Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Grbrusho y con la nieve alrededor. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Gracias.